Sí, es lo que creemos, ¿verdad? Sí, ajá. A ver, ¿te gustó? Disco, CD. Sí. Bueno, no venís inspirado. Sus letras. Bueno, las letras musicales de la Vero, por favor. Ah, eran las... Acuérdate que ahorita fue... Fue como Verotoben ahorita esto. Claro. Por favor. ¿Y la ojera? Tienen tape. ¿La caja de la ojera? ¿Puedo decirla? Y eso viste de último. Ay, no, si no, venimos. Venimos, me suena a batallón. Ahí está. Muy bien, solo me indican mis palabras que tuve un problema técnico. Miren, para atrás o para abajo. No, bueno, esto está fuerte. Lo mismo dije de la pasada. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Bueno, vamos, pues, vamos, pues. Barrilete, molino, fogata, fogata, fuego. ¡Sí! ¡Bú, bravo, bú! Bravo, bravo, brú. Bravo, brú. Bravo, brú. Bravo, brú. Vaya, brú. Vamos, Bayron. Team Bayron, we don't trust. ¿Ok? ¿Ya? Ya. 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 A la grande. Sí, después, Bayron. Reivindicate. Después de la almohada. Echate tipo la almohada. Porfa. ¿Ya? Ya. Elefante. Un momo. A la madre. Champiñón. No, mira, mira. Blusa, camisa. Hombre. Vestido. Mira, mira, mira. Ombligo. ¡Eh, ombligo! ¡Bien! A la madre, espérense, 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 espérense. Miren dónde le puso el ombligo, el cuate. Sí, que agradezca que no le dije otra cosa. ¿Qué? Estoy muy bien pensada. Aquí están los brazos, aquí está la cintura y es una camisa larga. Creo que él fue entrenado y a la vez con quién. Fue entrenado. Ya saben que él no ha entrenado así. Bueno, vamos. Vamos, Ale. Ay, Dios. Puedo ver. Foco, foco, foco. ¿Ya? El foco porque lo veríamos. Ahí está. Vamos, Ale. Tiene que salir mi placa porque es de tu familia. Ok. Cocina. Sala, comedor. Bebé, cabeza, rey, reina, Leticia, princesa. Esa. Es mi familia. Muy bien, gracias. Es una princesa. Una muy buena fiesta. Es una muy buena fiesta. Están alegres, va, pero. ¿Dónde la estoy pasando? ¿Ya no miran? No. Vamos, Vero. ¿Ya? Bueno. A ver. A ver qué tal nos va. A la una, a las dos y a las tres. Mariposa. ¿Mariposa? Sí. Y mucho tardó, Mariposa. Era un muy buen dibujo. Muchas gracias. Muy buena mariposa. Muy bien. No, miren. Ya, chicos. ¿Ya? Ya. Vamos, a Initzar. ¿Computadora? Sí. Uy. Lo quería hacer un poco más de la computadora. Exacto. Muy bien. Pero no es de la fiesta, ¿verdad? Esa es una fiesta, obviamente. Por caicas. Sí, va. La grande. Bajero. Ya. 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 Pilas, Bajero. Nada de mentalizarse negativamente. Ya. Vamos, pues. La grande. La grande habla. Ahí está. Ahí sí. No, Initzar para dibujar. El mouse, no. Tiene que ser lapicito. Que empiecen la cuenta otra vez. Ahí está. Son los minutos que regalamos. Ahí está. Espérate, espérate. Que había sonado cuando dijo ombligo. ¿Qué? Eso que no alegué. Que había sonado cuando dijeron ombligo. Es cierto. La verdad es que sí. Es una pluma, lapicero. Sí, lapicero. Hola, Mayron. Hay que mejorarla. Sabi, eso que la verdad es muy buena. Adivinando. No, Mayron. Tener suerte. ¿En qué momento dije yo que yo era dibujante o que era artista gráfico? No demuestra ni esfuerzo. Esforzarse un poco. No puedo, digo, menos en esa tabla. Ustedes son buzos. No, miren. Vamos a leer. ¿Ya? ¿Está fácil o difícil? Está re fácil. Tiene que ver con... ¿Ya? Este, tortuga. Caparazón. Eso es un ratón. Un ratón de computadora. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que por eso la amo. La verdad es que me hiciste re bonita. Está lindo. Tenía ratoncito. Bueno, la última, pero Dios bajo. Sí, los dientes los tenía yo. ¿Cómo? ¿Cómo se fue esto? O sea, a ver, porque ustedes empezaron y ustedes están terminando. Porque a mí me toca la parte difícil. Es una planeación. Mayron, va a ser una secuencia. No te voy a decir por el primer dibujo. Siete a cuatro. Siete a cuatro, ya ganamos. ¿Ya? Siete a cuatro, es que perdiendo. Fax. Secuencia. Ah, pues sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Ya. Máquina de escribir. Ya la sabemos, ya la sabemos. ¿Ya tengo opción de decir algo? ¿Sí? ¿A ver? ¿Fue impresora? ¿Sí? ¿No sabíamos, eh? No lo puedo creer. Muy bien. Muchachos, el estímulo ha dado. Ha dado frutos, ha dado frutos. Tendría que esconderte. Gracias. Es que ya en viernes, muchachos, ya viene uno. Ya cuesta, ¿va? ¡Bravo! ¡Siete a cinco! Qué buenos contendientes, muchachos. Qué buenos contendientes, la verdad. Bueno, esperamos que en casa también se hayan divertido un poquito. Y si no, tomar una idea por hacer actividades diferentes el fin de semana con su familia. Ponerse a jugar esto, ¿verdad? Sí, la mímica, las charadas, la mímica que le dicen. Claro. El pichonari. El pichonari. Entre esto, el medio de cada participante, uno se la pasa bien, se ríe y todo. Y es una manera sana de entretenerse, de divertirse. Y de unirse. Y de unirse también. Así que aprovechenlo. Porque uno no tiene que salir necesariamente de la casa para pasarla bien. Ay, no, hoy en día no. Ala, pero tan alegre que es estar en la casa cuando hay familia grande. Pero puede ser en hojas de papel, o sea, no se necesita nada. No, no, no. Esta tecnología no la necesita. Por favor. O sea, hello, hello. Bueno, hacemos una pausita, chicos. Ya se ven en la cocina y otras sorpresitas más. Quédense por ahí. Bien. 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 Te sientes corriente. Mi gente sexy, let me hear you say yeah. Alright. ¡Gracias!